Ya esta No, no lo he visto Estaba haciendo la heroica para la chapita Mira todavía sigue en el bosque, que chulo Me lo has puesto ahí? En algún lado Claro, claro, claro Bueno, voy a ajustarlo Voy a ajustarlo para Si, pásamelo Voy a ajustarlo todo para Raid Voy a quitar el de Maya Si, por lo menos dos, porque Goku va a retransmitir seguramente, sabes? Si, híjole Espérate Se viene a apagar si, que lo ajusto No vas a poder ser mítica hoy entonces No, trinca Hasta la... A menos cuarto Así empiezan a dar invitas Bueno, qué pena Bueno, qué pena Está bien en Raidea, sabes? Pero... Podríamos darle fuerte a las míticas Creo que este Este es el de... Sí, que me ponga, que me ponga A evoco el Twitch A evoco el Twitch, el Jose ¿Sabes cómo te digo? No, 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 no No, no, no Sí, 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 hay la dirección Vamos A ver A ver, quito esto de aquí A ver, que esto me dio a mi tiempo Quieras o no, configurarlo bien Esto no tiene que hacerlo con el directo abierto Pero bueno Bueno, también que vean Me ha gustado el trío Súper curioso eso, muy buena idea Lo que no sé es cómo lo haces Yo voy a intentar hacer el mío Yo creo que tengo una idea de cómo haces eso Ah, aprenderás a la banca Pillas la ventana Exportas la ventana del Twitch, ¿no? Para incrustar en el canal Incrustar el chat Algo así me da Hace un import de crear una ventanita A ver, crear un panel WebPage URL Toma A ver si funciona A ver si funciona A ver si funciona Algo así como lo haces Vamos Justú Pregamos 制ồn No 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 Gracias por ver el video.